Estamos hablando de 14 mil millones de pesos, de los cuales se van a restar 4 mil millones de educación y 1.8 mil millones van a ser dedicados a publicidad, señores. Oigan bien, se van a mover 14 mil, de los cuales 4 mil se les resta en educación y 1.8 son para publicidad. Oigan, ¿qué carajo tiene que publicitar el gobierno para hablar de una suma semejante? Casi 2 mil millones de pesos adicionales para publicidad. Yo no quiero sacar conclusiones a destiempo, pero a menos que se esté esperando una catástrofe nacional como con el COVID, que usted entendía que había que publicitar todas las medidas para el COVID, y todos los anuncios y toda esa cosa que había que decirle a la gente. La impresión que a mí me da es que el gobierno de Abinader está copiando el modelo del PLD y que viene la grasa hacia los medios de comunicación, que los que se compran y se venden, ustedes saben que son los mismos y parece que la manteca será abundante. La cooptación de medios y bocina con el pago de publicidad fue la estrategia del PLD en los últimos 16 años. Participación ciudadana demostró que hubo días de inversión de 30 millones de pesos. Este es el único país del mundo donde supuestos comunicadores se han convertido en millonarios porque eso no ocurre en ningún otro lugar. A mí, a Altagracia Salazar, le apena profundamente que el gobierno de Luis Abinader y la dirección de comunicación del gobierno esté incurriendo en lo mismo que criticó durante años. Señores, gracias a todos.